¿Cómo están? Yo soy Jaismin y el día de hoy vamos a hacerle, voy a hacer un video muy diferente. Voy a hacerle preguntas a personas conocidas porque no salgo, ¿sí? Entonces voy a animarme porque soy un poco penosa y me da un poco de nervios, así que vamos a animarnos a hacer preguntas y vamos a ver cómo nos va. Pero antes de empezar, si son nuevas o nuevos en mi canal, los invito a suscribirse en el botoncito rojo donde dice suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise conocer un nuevo video, no olviden darle like y compartir este video. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, el juego consiste en que ella no puede decir ni sí ni no, sino pierde. ¿Entendió? De acuerdo. Sí. Empezamos desde ahora, ¿entendió el juego? Ajá. ¿Cuál es su nombre? Karen Morán. Ah, ¿usted se llama Karen? Este es mi nombre. ¿Usted vive aquí en el pueblito? Ya no. Antes vivía aquí, pero ahora ya no. Ya no. No, ya me, no, ya me. ¿Cuál es su comida favorita? Me gusta el churrasquito, me gusta la pizza, el espagueti, muchas, muchas comidas. ¿Le gusta el helado? Bastante. ¿Usted tiene dos hijos? Sí. Sí. ¡Ah! Ya perdió. Gracias por participar. Mi trampa, entonces. Usted no puede decir ni sí ni no. ¿Entendió? Tal vez. Todavía no hemos iniciado. ¿Cuál es su nombre? Catatrofes. ¿Cómo es? José Raúl Morán. ¿Usted se llama José Raúl? Tal vez. Tal vez. ¿Por qué tal vez? Puede ser que me llame así o que no me llame así. ¿No estás seguro de su nombre? Tal vez. ¡Excuse me! Un poco. ¿Cuál es su comida favorita? La comida italiana. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos nenas. Dos nenas. ¿Tiene dos nenas? Dos nenas. ¿Usted ama a su esposa? Bastante. ¿Le gusta el helado? Le gustan los grandes y de fresa. De fresa. ¿Le gusta el helado de chocolate? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Su nena grande se llama Grace. Se llama Mary Grace. Mary Grace. ¿Usted se baño hoy? Me baño todos los días, fíjese. A veces hasta dos veces me baño. Este hermano no cae. A ver. ¿Usted vive aquí en el pueblito? No vive una en el Carmen. ¿Ya dijo no? Sí. ¿Ya dijo no? No, vivo en el Carmen, dije. No, vivo. No. Gracias, hermano. Usted no puede decir ni sí ni no. Ok. Empezamos de allá. ¿Entendió el juego? Yes. No puede decirlo ni en inglés. Ah, pero no me había dicho, ¿verdad? Les voy a explicar otra vez. Otra oportunidad. No puede decirlo en inglés, ni en español, ni en francés, ni otro idioma. Usted no puede decir ni sí ni no. Ok. Empezamos. Ajá, ni en español, ni en inglés. Catatrofes, ¿cómo es? En español, ni otro idioma. Ok. ¿Cuál es su nombre? Carlos Lima. ¿Usted se llama Carlos Lima? Exacto. Ah. ¿Usted tiene un hijo? Exactamente. Este, ¿cuál es su comida favorita? Pizza. Pizza. ¿Le gusta mucho la pizza? Exacto. Eh, ¿usted ama a su esposa? Mucho. Mmm, mucho. Ah, este, ¿usted vive aquí en el pueblito? Cerca. Cerca, cerca. ¿Usted se bañó hoy? Muy bien. Me restregué bien. ¿Pero se bañó o no se bañó? Exacto. ¿El agua estaba fría? Poquito. Poquito. ¿Usted no ha sido el de 87? Cerca. Cerca. ¿Cuántos años tiene? 37. Ah, ¿usted tiene 37? Exacto. Ah, ya. ¿Por qué vine a la iglesia? Porque me gusta escuchar la palabra de Dios. Le gusta escuchar la palabra. ¿Le gusta adorar a Dios? Exactamente. Ay, está potente. ¿Santiago se llama su hijo? Cabal. Ja, ja, ja. Eh, ¿tiene familia aquí en el pueblito? Mucha. Mucha, mucha. Ay, ay, ay. ¿Qué va a almorzar? Carne. 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 A ver, dos más dos son cuatro, ¿verdad? Exacto. Ah, ya ganó, bro, porque ya le hice todas las preguntas. Hoy sí. Hoy sí nos ganó. Gracias, bro. Muy bien, nena. Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Tú no puedes decir ni sí ni no. Vamos a empezar ya. ¿Entendiste? ¿Cómo te llamas? Eh, Alison. Alison. Tú tenés un hermano, ¿verdad? Tengo dos. Ah, tienes dos. Ah, sí. Eh, ¿tenés un sobrino? Ajá. Ajá. Este, ¿vivís aquí en el pueblito? Ajá. Ajá. Este, ¿te gusta el helado? Más o menos. Más o menos. Más bien en el instituto. Ajá. Ajá, ¿qué? Ajá. Es de pocas palabras. Este, ¿cuál es tu materia favorita? Inglés. Inglés, sí. ¿Matemáticas te gustan? No. Ah, qué dice. Un abrazo. Este, no puedes decir ni sí ni no. ¿Entendiste? Por supuesto. Vamos a empezar ya. ¿Te gusta el fútbol? Obvio, ¿a quién no? ¡Aaah! La primera, la primera. No puedes decir ni sí ni no. Vamos a empezar desde ya. ¿Entendiste? Claro. Claro. No repitas. Este, ¿te bañaste hoy? Ah, por supuesto. Qué mentira. A ver, este, ¿qué comiste? Plátanos. Plátanos. ¿Te gustaron? Mucho. Mucho. ¿Tú vivís aquí en el pueblito? Obvio. ¿Tenés dos hijos? Claro. ¿Los amás? Mucho. Este, ¿puedes hacer pasteles? ¿A veces? A veces. A veces. ¿Te gusta trabajar? Mucho. Mucho. Este, ¿te gusta venir a la iglesia? Claro. ¿Te gusta adorarle a Dios? Bastante. Eh, ¿de qué es tu trabajo? De limpieza. ¿Te gusta hacer limpieza? Mucho. Este, ¿es una perrita que se llama Fanny? Claro que sí. ¡Aaah! Ya, ya dijiste claro que sí. Todo iba bien. Usted no puede decir ni sí, ni no. Ahora sí empecemos. ¿Entendió el juego? Excelente. ¿Está nervioso? Regular. Ah. ¿Cómo me dijo que se llama? Joel Barías Vicente. ¿Usted se llama Joel? Así es mi nombre. ¿Usted tiene hijos? Se llama Joel. Joelito. Joel Barías. ¿Igual que usted? Jabal. Jabal. Ah. ¿Usted vive aquí en el pueblito? Siempre. He vivido. Ah. Siempre ha vivido aquí. Ah. ¿Cuántos años tiene? Cuatro, cuatro. ¿Usted nació en el 87? No lo recuerdo. Sí, diga, no, ya perdió. Disculpe. ¿Para qué? Ya perdí. Sí. Usted no puede decir ni sí, ni no, ni mover la cabeza así, ni decirlo en inglés, ni en cachiquel, ni en otro idioma. Vamos a empezar ya. ¿Entendió el juego? Un poco. Un poco. Eh, ¿cómo se llama usted? Ludwin. ¿Usted se llama Ludwin? Correcto. ¿Usted tiene dos hermanos? Correcto. Este, ¿qué estudia usted? Ahorita no estoy estudiando. No, no estoy... Ay, ya dijo no. Ay, ya perdió. Ay, ya perdió. Gracias por participar. Usted no puede decir ni sí, ni no. ¿Sí? Ok. Eh, vamos a empezar desde ya. ¿Qué bonito y qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Es lo que le apasiona hacer. Sí tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Síganlo. Síganlo, síganlo, síganlo. ¿Alana todavía no va a crear su canal en YouTube? ¿Tú? No. No. ¿Ya dijo no? No fue a decir tío no, ¿verdad? Ok. Gracias, señor. Hola, bye, no. Bueno, pero hice la lucha. Hasta acabar. Ay, chiquito. Vamos a empezar desde ya. ¿Entendiste el juego? Sí. Sí. ¿Ya perdiste? Sí, sí. Pero le vamos a dar otra oportunidad, güey. Ahora sí entendiste. Más o menos. Vamos a empezar desde ya. ¿Cómo te llamas? Misael. ¿Tú te llamas Misael? No. No, ya... Ay, ya perdió. Espero que les haya encantado. Muchas gracias a todas las personas que participaron, ¿sí? Yo me divertí mucho. Yo creo que las personas que participaron también, ¿sí? Voy a tratar... Voy a tratar de estar haciendo videos así, diferentes, ¿sí? Y voy a tratar de ser más animada porque me cuesta un poquito, pero sí lo voy a tratar. Así que no olviden darle like y compartir este video me ayudarían mucho. Así que los veo en el próximo video. Adiós.